También se pronunció esta noche el gremio ATE acerca de la oferta salarial del gobierno de Arabella Carreras. ATE rechazó la oferta oficial y pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo martes, dice el comunicado de prensa oficial de ATE. El sindicato valora el debate trimestral y la corrección sobre el primer semestre, pero repudia propuesta a la baja de 11.000 en sumas fijas. La Asociación de Trabajadores del Estado ATE rechazó de plano la oferta realizada por el Poder Ejecutivo en el marco de una nueva reunión paritaria en el Ministerio de Economía en Viedma. Frente a la falta de acuerdo, las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 10 de la mañana. Es que si bien por demanda del sindicato el gobierno aceptó dar curso a la cláusula de revisión y corregir el porcentaje de incremento que corresponde al primer semestre, así como también accedió a un debate trimestral de los salarios, la oferta para el presente periodo resulta absolutamente insuficiente. La propuesta del Ejecutivo, representando a través del Ministro de Gobierno, Rodrigo Bauteler, el Secretario de Hacienda, Nicolás Martín, y la titular de la Función Pública, Liliana Arriaga, estableció una suma de 11.000 pesos fijos, 5.000 pesos en el mes de agosto y 6.000 para septiembre, con una instancia de revisión en el mes de octubre. Estas sumas no alcanzan para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores en el actual contexto de grave crisis económica. Además, son inadmisibles el carácter y los periodos de liquidación de esos montos. El ejercicio de la cláusula de revisión y el debate trimestral son los únicos puntos aceptables de la propuesta oficial, señaló Rodrigo Vicente, Secretario General de Ata Río Negro, y completó, en el caso de las sumas ofrecidas, ni merecen ser analizadas. Las rechazamos aún sin convocar un plenario. Son insuficientes en su monto, como así también en el tiempo de liquidación. No se puede acordar con ninguna oferta compuesta en un 100% por sumas fijas, dijo el dirigente de Ate en este comunicado oficial. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones, o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. La Luisita, fábrica de pastas artesanales.